Trabajamos aquí en Veracruz a un 50, casi un 50% de la capacidad. Entonces, tenemos que buscar, lo que nos piden los compañeros transportistas, es que bajemos los combustibles o que busquemos alternativas de inversión para poder seguir dando un transporte moderno y un servicio como se lo merece a la ciudad.